¿Cuál es la edad recomendada para dedicarte al desarrollo web en 2025? Si tengo más de 25 ya es tarde, si tengo más de 30 ya es tarde, si tengo más de 40 ya es tarde. ¿Cuál es la edad recomendada? ¿Cuál es el límite de edad para dedicarnos al desarrollo web, a la programación, en general al software, a la tecnología? ¿Cuál es la edad límite para empezar a aprenderlo y cuál es la edad límite para empezar a trabajar de ello? ¿Cuál es la edad límite? Porque sin duda me llegan muchísimos mensajes últimamente de gente que tiene pues a lo mejor 27 años, 30, 35, 40, 40 y algo. Diciéndome que piensan que ya es tarde para dedicarse a la programación, que piensan que ya es tarde para aprender a programar, que piensan que ya es tarde, que ya se les ha pasado el tren. Y yo la verdad es que me quedo sorprendido, me quedo súper triste en realidad porque digo, joder, ¿cómo esta persona que tiene 30 años está ya diciendo que ya no sirve para algo? Pero ¿cómo es posible? O si tienes 40 o 50, me da igual la edad que sea, ¿vale? ¿Cómo es posible que te autolimites tú solo? ¿Cómo es posible que te autolimites tú solo? Pues esto está pasando y la verdad es que da mucha lástima porque estoy viendo tanto publicaciones en redes sociales como mensajes que me mandan a mí y tal. Y yo vengo a intentar darte un mensaje motivador en este vídeo para que realmente te quite esas tonterías de la cabeza, ¿vale? Mira, para programar lo único que hace falta es tener buena cabeza, ¿vale? No es un trabajo físico, no es un trabajo que requiera estar muy fuerte y ni siquiera que requiera tener unas habilidades sociales altas. Realmente es un trabajo que solo requiere una cosa, un detalle, que tengas el cerebro y la cabeza bien amueblada y que tengas conocimiento y sepas hacer cosas. Lo demás no importa, la edad no importa. Sería muy penoso no hacer algo que quieres hacer solo porque tienes una edad o otra. Sería muy penoso no hacer algo que quieres hacer por el año de nacimiento de tu DNI. Sería penoso. Y mira, te digo una cosa. Si tú fueras panadero, por ejemplo, ¿vale? O carpintero o albañil, si fueras eso, tú dirías, ¿es demasiado tarde para dedicarme a vender pan? Sería absurdo, ¿verdad? ¿Soy demasiado mayor para dedicarme a ser carpintero, a hacer cocina? ¿Tú pensarías eso, dirías eso? Sonaría absurdo. Entonces, ¿por qué en la programación sí suena algo razonable? ¿Por qué en la programación decir que si tienes más de 30 años ya no vales para programar? ¿O si tienes más de 40 ya no vales para programar? ¿O si tienes más de 27 ya ni empieces a aprender a programar? ¿Por qué suenan esas cosas? Pues te lo voy a explicar también, ¿vale? Ahora te lo explico. Pero lo que quiero decirte antes de nada, por si hay gente que se va del vídeo, es que no te limites. Aprende a programar. Dedícate a esto. Inténtalo. Echa currículum. Busca trabajo. Verás como más pronto que tarde te va bien. Te va bien. Hazme caso a mí que soy una persona que sabe lo que hablo, ¿vale? Hazme caso a mí. Que yo veo gente que me saca bastantes años empezando a trabajar ahora. Bastantes años. Y los veo de primera mano en mi ciudad, en mi entorno, ¿vale? No en Hollywood, ¿sabes? No en Estados Unidos. No, no, no. Aquí, en España, en Murcia. ¿Sabes lo que te digo? O sea que no te limites. Haz lo que quieras hacer. Si te interesa aprender a programar, aprende conmigo. Tienes todo mi curso aquí ordenado en el orden que tienes que seguirlo. Para que no te líes. Y a un precio regalado. A un precio de menú de McDonald's cada curso. O sea, es un regalo absoluto. No tienes excusa. Empieza a aprender ya y yo te voy a enseñar lo mejor que sé. Y te voy a ayudar en cualquier duda también porque los cursos tienen soporte. O sea, no tienes excusa en ese sentido. Y si tú tienes miedo a nivel de tu edad, pues mira, si estás en edad de jubilación y quieres dedicarte a programar, pues entonces te digo, vale, no. Porque a lo mejor tardas unos cuantos meses en poder arrancar en este sector. Si no te vas a jubilar dentro de un año, empieza cuanto antes y seguro que te va muy bien. Y no te limites. Haz lo que te guste. Haz lo que quieras, ¿vale? Es que sería muy penoso, ya te digo, llegar a jubilarte y decir, hostia, es que no he trabajado de lo que me gusta. No, pues hazlo. Inténtalo, ¿no? Vale, eso por un lado. La edad no importa, sinceramente. Cualquier edad es buena. Lo importante es saber hacer las cosas. Y si te preocupa que te vayan a juzgar por tu edad, haz lo siguiente, ¿vale? Hazme caso a mí, que yo lo he hecho muchas veces. En tu currículum, oculta. No pongas tu fecha de nacimiento ni tu edad. No lo pongas. Ocúltalo. Ese dato no se tiene que poner. Ese dato no lo tiene que saber nadie. Nadie lo tiene que saber tu edad. Nadie tiene que saber tu año de nacimiento. Nadie tiene por qué saber. No lo pongas en el currículum y no te juzgarán por eso. Y descubre el nuevo máster en JavaScript 2025. Seguramente el curso de JavaScript más fácil de entender y más completo que vas a encontrar en español. En este curso te enseñaré programación desde cero hasta para los más novatos y principiantes. JavaScript moderno actualizado con el último estándar. Y si esto te parece poco, también decirte que vas a tener decenas y decenas y decenas de horas de contenido, cientos de prácticas y ejercicios, varios proyectos completos, un orden lógico y progresivo para que lo entiendas todo a la perfección, y soporte y ayuda a los estudiantes. Así que apúntate ahora al nuevo máster en JavaScript moderno. Link en la pantalla y en la descripción del vídeo. Y seguimos con el vídeo de hoy. Pero luego hay otras objeciones que tiene la gente. Y yo creo que este problema y esta limitación mental de la edad viene un poco a raíz del mercado laboral, de las ofertas de trabajo basura que te ponen un límite de edad, que te ponen entre 20 y 35 años como máximo para poder postular a la oferta o para que te contraten. Eso me parece una aberración total y absoluta. Y ofertas de trabajo así y empresas así no deberían ser ni consideradas en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque una empresa que sabe, una empresa que tiene realmente inteligencia, contrata a la gente por sus conocimientos y habilidades. No por un puto número. Eso es de ser un cateto. Un cateto. Eso es lo que pasa con muchas empresas, muchos reclutadores también, que son paletos. A paletos de tonto. De tonto muy tonto. Porque en realidad, si tú juzgas a una persona por su edad, pues es que no estás jugando nada importante. Es que estás quedándote en una superficie súper superficial. Es decir, una persona que tenga 40 años puede tener una serie de conocimientos que uno de 25 a lo mejor no los tiene. Puede formar parte de tu equipo y aportar muchísimo, ¿no? Entonces, es de ser tonto. Entonces, no hagáis caso a las ofertas de trabajo. La edad no importa. Y si tú ves que te van a juzgar por la edad, pues oye, si tienes que camuflar un poco tu edad de la manera que tú quieras, hazlo. Porque lo de jugar por la edad es una puta gilipollas como un piano. Luego, otra cosa que me dice la gente es que, claro, que es muy fácil aprender a programar cuando tienes 18 o 20 años, pero cuando tienes ya 45 y una familia, joder, es que sacar tiempo, pues es más complicado. Pues sí, efectivamente, sacar tiempo es más complicado. Así funciona la vida. Es que así funciona la vida. ¿Qué vamos a hacer? Pues saca tiempo en tus ratos libres. En lugar de ver películas en Netflix y jugar a videojuegos, pues ese tiempo dedícalo a aprender a programar, que también es bastante divertido. Saca tiempo y lo puedes conseguir. Lo importante es echarle tiempo y práctica. Todos los días un poquito. Y otra cosa que me dice la gente de 40, 35 y en adelante, es que, claro, ellos ya tienen una familia y tienen unas expectativas salariales que tienen que cumplir, que quieren cierto dinero. Tú no puedes llegar a un sector que eres novato en el sector y pedir un dineral y pedir una pasta. No puedes porque no tienes la experiencia. Te toca comer mierda como hemos hecho todos. Si tú empiezas a aprender con 30, pues a lo mejor a los 32 consigues tu primer trabajo. Ahí vas a cobrar una mierda. En un año a lo mejor haces job hopping y saltas a otro puesto en el cual ganas más. Y en otro año a lo mejor salta a otro puesto y ganas más. Entonces a lo mejor te pones en 35 años y estás ganando una pasta. ¿Sabes lo que te digo? Y cumple esas expectativas. Pero no empieces pidiendo un sueldo increíble porque entonces no te van a contratar, amigo. Tienes que ser humilde en ese sentido. En ese sentido tienes que ser un poco humilde. Pero ya te digo yo de corazón que si tu miedo es el tema de la edad, no lo tengas. Haz lo que te gusta. Si te gusta programar, a muerte con ello. Si te gusta otra cosa, pues a muerte con ello. Y ya verás cómo te va bien. Y si tienes cualquier problema con el tema de la edad o te pasa algo que te discrimina en algún sitio, coméntamelo y yo lo cuento aquí al público para que se visibilice y que aprenda el mercado laboral de la programación de una vez por todas a no discriminar por edad. Eso no es lo más normal de todas formas. Lo más normal es que no te digan nada acerca de la edad. Así que aprende a programar sin miedo e intenta dedicarte a esto sin miedo porque seguramente te irá bien. Así que este es el consejo que yo tenía para ti. La edad no importa para el tema de la programación. Si quieres aprender a programar todos mis cursos por aquí abajo en la descripción del vídeo, también te dejo en la descripción otra cosa que te puede interesar, que es una bolsa de trabajo gratuita donde todos los domingos mando un email con ofertas que yo considero buenas, buenas, donde no discriminan por edad, donde incluso muchas veces te dicen el sueldo que vas a cobrar. Así que si quieres estar ahí dentro, pues te puedes suscribir y los domingos recibirás ese email de la bolsa de trabajo. Y nada más, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.